Te lía otra vez el duelo con Germán que estira las manos. Te lía con comodidad a la volcada. A para afuera, mata, poste bajo que solito está Germán. Doble para vuelta R. Apuntó y acertó Germán. A un buen nivel de intensidad. También. Gira Horner, busca el ganchito. Qué pureza de movimiento. Mechi fue doble. Horner. Horner hizo pasar a dos. Es increíble la comodidad con la que llegó. Brian contra tres. Qué bien la control. Doble para San Lorenzo. Ante desempeño de Burren hasta aquí. Fagiano para dos. En sexto. Doble para San Lorenzo. De pique con Basualdo. Afuera para Sanzotero. El lanzamiento y el triple. Abajo. Para el Ganes. Brian hace volar la doble marca. Un doble. Abierto para Elliot. Abajo para Brian. Gira. Frente a Horner. A ver qué dice Fernández. Horner en duelo con Germán. Se le acaba el tiempo. Horner de surda. Doble. En la base del San Corseguro. Uy, qué bueno. Germán con un gol. Horner pone en juego para Warren. Plantó, probó, tiró para tres. Qué lío para la estadística. Gira el lanzamiento y el doble para Brian. Se complica. Mata a cargar para Germán. Doble. A Fajiano se le acaba el tiempo a San Lorenzo. El pencaguirre. Lanzamiento. Se escuchó. El Pepo va real. Adentro. Te lía. Vale. Re que te contra. Vale. Pencaguirre gira y acelera. Abierto para Germán. Ahí no más para tres. Triple, triple para Walter Germán. La tiene Mata adentro para Martina. Buena jugada de Martina. Doble para San Lorenzo. El lanzamiento adentro. Tres. Aguirre. Increíble la pérdida. Zafar para tres. Triple, triple, triple. Sigue el penca. Va él para adentro. Toca afuera para Germán. El lanzamiento para tres. Triple, 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 triple de San Lorenzo. Un segundo. El lanzamiento pegó en el acrílico. Qué final de partido, señor. Tremendo el triple de Walter Germán. El delirio.